Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, a solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados, con vista al río, parrilla individual en el balcón, con mesas y reposeras para contemplar hermosos amaneceres y atardeceres. Con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, volei, amplia plieta con solariums, comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52, Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza.